hola bienvenidos a brancocinacon hoy tenemos con nosotros al escritor de la ballena azul sí sí al escritor de la ballena azul si vosotros diréis nico abad pues sí nico abad con nosotros hoy que ha escrito la ballena azul no me lo esperaba por qué vamos a decir de la tele tal del deporte sí sí un cuentito de la ballena azul bueno ahora nos contarás el cuentito sí sí el cuentito no tiene cuento él bueno cuéntanos qué nos has venido a cocinar hoy hacemos un guacamole para abrir aperitivos a modo de aperitivo vale para cualquier momento del día fácil guacamole con nachos con guacamole con ilusión sí lo puedes acompañar con nachos hay gente que lo coge con patatas fritas sí hay otros que lo suelo comen con el tenedor o sea que realmente lo que vamos a hacer es el guacamole al estilo nico abad estilo ballena azul muy bien pues si nos dicen los ingredientes por favor venga para la receta del guacamole con nachos necesitamos dos aguacates un tomate cebolla al gusto un chorrito de limón 50 gramos de queso crema nachos y sal bueno muy bien pues empezamos con este guacamole al lío aguacates aguacates la base del guacamole muy bien el aguacate que hay gente que lo pela a mí me mola hacerlo así y ahora como lo vamos a machacar pues claro cortamos un poquito ahí y lo ponemos aquí no aquí sí muy bien bueno yo en la presentación he comentado que has escrito un libro que se titula la ballena azul correcto y que además es un libro de niños para niños sí es él es un cuento para irse a la cama este es el cuento que yo le he contado a mis niños toda la vida y entonces claro a partir de los nueve diez años ya pues no les mola ese cuento porque es como para pequeñitos sí y entonces dije ostras luego como es el que más veces he contado y el que más me han pedido lo voy a dejar escrito en casa en unos folios y tal y tengo una amiga y un día en instagram descubro que es pintora rebeca hamlichi entonces le dije tú me harías escrito un cuento para los peques que lo quiero dejar en casa me harías un dibujo para hacer una portada chula sí sí joven mándamelo y tal y igual ostras no lo quiso nadie ninguna editorial lo quiso un desastre ya dije bueno no pasa nada porque esto es para dejarlo en casa y cuando ya habíamos renunciado aparece un chico en valencia que había leído el cuento no sabía quién era yo no sabía que estaba trabajando en la tele no conocía a rebeca tal y dijo este cuento es flipante porque él editaba cuentos para niños y entonces dijo yo lo edito y entonces lo hicimos con él con legua editorial y rebeca se pegó el gran curro de hacer yo creo que son 36 láminas que son preciosas creo que un día tendremos que hacer una exposición y nada y el cuento pues es una locura la cebolla se puede poner al gusto si no te gusta la cebolla directamente no la pongas si te gusta mucho pues pon mucha si te gusta poco pon poca porque corto cebolla porque este cuchillo me flipa y ya está sí porque si lo miráis es un cuchillo hecho a mano que se ha traído nikobá de su casa bueno pues porque lo quería enseñar y porque no se fiaba de lo que teníamos aquí ha dicho por si acaso yo me llevo el cuchillo lo compré en el mercado del atún de tokio bueno pues por dónde iba cortadito es finito la cebolla muy picadita tomate bien picadito de momento dos aguacates un poquitito de cebolla dependiendo del gusto vamos a hacerlo entero el vamos a triturar el tomate entero vale yo creo aquí de que está bien la proporción ya de un tomate dos aguacates ahora chorrito de limón cortamos el limón le quitamos la pepita porque esto es lo típico que si no la quitas cae y echamos a a mí es que me gusta muy poco pero osentos con eso ya vale y luego esto es crema de queso es a gusto lo que va a hacer es suavizar un poco el guacamole y ponerlo un poquito más cremoso ahora hay que machacar y remover se puede quedar enterito a enterito si o sea que si notas un trozo de aguacate un trozo de tomate está bueno falta un poco de sal si tenéis sal de cristal mola más hola muy chulo no chicos os animo a que probéis a hacer este plato porque es muy sencillo como habéis podido ver y está muy rico quedaréis muy bien si alguien va por vuestra casa así en plan rápido incluso con vosotros mismos si os lo hacéis para vosotros despedimos a nico abad vale recordar la ballena azul y bueno esperaremos tú tras cruza los dedos para que haya segunda parte un segundo tu segunda fuerza tiene que haber segunda parte los chavales lo merecen no podemos dejar que crezcan tengan 18 años y no haya segunda parte porque la primera parte acaba ya como plano de pie a bueno pues yo también voy a leer la ballena azul porque como me la perdí cuando era pequeña bueno pues agradecerte que hayas estado aquí a vosotros este guacamole tan rico y te vemos una próxima ocasión muy bien venga chicos hasta la próxima